Otra herramienta de geoprocesamiento es Intersec o Intersecar. Calcula una intersección geométrica de las entidades de entrada. Las entidades o partes de entidades que se superponen en todas las capas y o clases de entidad se escriben en la clase de entidad de salida. Tenemos la entidad de entrada, tenemos una entidad Intersec, ambas entidades que pueden ser dos o más tienen su tabla de atributos cada una y como resultado va a ser la capa de salida. Pero a diferencia del clip es que acá en Intersec se unen ambas tablas de atributos. Existen varios métodos por los cuales se puede aplicar Intersec. En este caso si tenemos entrada solo de polígonos podemos escoger la opción que la salida nos dé una entidad tipo polígono. De igual manera si tenemos entidades de polígonos podemos escoger que la intersección solamente nos dé una entidad tipo línea y a la vez podemos también escoger la opción que nos dé solamente tipo PUM. Cuando tenemos entidades tipo línea, en este caso de entrada, tenemos dos opciones, escoger que sean entidades de salida tipo líneas o también pueden ser entidades de salida tipo PUM. Y lo mismo pasa con entidades tipo PUM, pero en este caso ya sería que ingresamos dos entidades tipo PUM y el resultado de salida va a ser tipo PUM. El Intersec también podemos aplicar a geometría mixta, en este caso cuando la entrada son entidades de tipo polígono y tipo línea tenemos la opción de escoger que la entidad de salida sea tipo Línea o de lo contrario puede ser tipo PUM y cuando tenemos entidades de entrada tipo polígono, línea y punto la entidad de salida en este caso solo será tipo PUM. Entonces vamos a ir a armar lo que queremos conocer aplicando la herramienta Intersec es cuáles son las unidades geológicas que posee cada provincia del departamento de Amazonas. Para ello vamos a la opción Geoprocessing, Intersec, arrastramos, en este caso Amazonas que vendría a contener todas las provincias y arrastramos Geología. Vamos a guardar, vamos a crear una nueva carpeta, en este caso 3, llamaremos Intersec y lo utilizaremos con el nombre de Provincias Geología y le damos clic en OK. Esperamos un momento que el programa procese. Ya tenemos el resultado Provincias Geología. En mi derecho abrimos la tabla de Atributos y observamos que por ejemplo VAWA tiene las unidades geológicas, en este caso Formación, Grupo, también incluye Cuerpos de Agua, Centros Poblados, etc. Limpiamos. Ahora lo que vamos a hacer es conocer el centro poblado a qué provincia pertenece. Cerramos, abrimos Intersec, arrastramos Centros Poblados, arrastramos Amazonas y lo guardamos con el nombre de CPS Centros Poblados Provincias. Ok. Observamos la tabla atributiva y ver el centro poblado a qué provincia pertenece. Desactivamos, desactivamos, activamos Centros Poblados. Vamos a examinar la tabla de atributos, tipos de vía. Abrimos nuevamente la tabla de atributos de provincia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conocer los tipos de vías con los que cuentan cada provincia. Vamos a ir a Intersec, arrastramos Vías Amazonas, arrastramos Amazonas y guardamos con el nombre de tipo Vía Provincias. Guardar, cliquen, ok. Abrimos la tabla de atributos. Y en este caso, por cada provincia ya tenemos el tipo de vía. Si examinamos la parte geográfica, seleccionamos Condor Canqui, afirmada, 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 rocha de carrozable. Ahora, lo que vamos a realizar es intersectar, en este caso, dos entidades tipo línea, pero como resultado nos arroje una entidad tipo punto. Se supone que tenemos nuestros ríos y quebradas y por cada río o quebrada atraviesa una carretera. Entonces, se supone que existe un puente para que los vehículos puedan atravesar ese río o esa quebrada. Entonces, vamos a intersectar, en este caso, la capa de ríos y quebradas y la capa de vías. Vamos a guardar, le vamos a llamar Fuentes, guardamos. Le vamos a decir como resultado nos arroje una entidad tipo punto. Desactivamos las capas y activamos, en este caso, la tabla de atributos del resultado final. Entonces, a nivel de todo el departamento de Amazonas, tenemos 642 puentes. De esta manera, nosotros hemos aprendido a utilizar la herramienta Intersec en Armando. Muchas gracias. Gracias.